¿Quién es usted? ¿A quién ama usted? ¿O a quién pertenece usted? ¿Quién prende esa luz de sus ojos, propicia esa hermosa sonrisa? ¿Quién suele a mi par en los brazos de usted? Simplemente vive con usted. ¿De quién es usted? ¿A quién besa usted? ¿Cuándo hace el amor de usted? ¿Quién busca el momento preciso? ¿Qué es usted? ¿Necesita de un beso? Yo dueño de todo lo suyo, mientras yo no puedo conquistarla a usted. ¿De quién es usted? ¿Por qué le permite que hambre sola usted? ¿Quién es dueño de todo lo suyo, si acaso es consciente del común y tan bellas de usted? ¿Quién es dueño de todo lo suyo, si acaso es consciente del común y tan bellas de todos los brazos de 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 los brazos? ¿Por qué le permite que hambre sola usted? ¿Por qué le permite que hambre sola usted? ¿Por qué le permite que hambre sola usted?